Hola amigos, hoy os traigo un postre delicioso. Hoy vamos a preparar un riquísimo bizcocho de nata y manzanas. Es un bizcocho que queda súper jugoso, que a medida que van pasando los días, aún está más rico, porque el juguito de la manzana se va mezclando con el resto de ingredientes y hace que sea un bizcocho riquísimo. Ideal para ir cortando rebanadas y llevándolos en el tupper, o al trabajo, o para la merienda, en fin, que es una receta redonda. No dejéis de prepararla porque seguro que os va a encantar. Para preparar nuestro riquísimo bizcocho vamos a necesitar 4 huevos de tamaño grande, 4 manzanas que pueden ser de tipo golden o tipo de la Roja, Royal Gala, Fuji, de la que vosotros más os guste o de las que tengáis en casa. Vamos a necesitar también el zumo de un limón, 200 mililitros de nata o crema de leche, en este caso la que yo voy a usar es nata para cocinar, no hace falta que tenga un índice de materia grasa demasiado alto, 300 gramos de azúcar y 350 gramos de harina de trigo común o harina de trigo para repostería o harina de trigo 4 ceros, como vosotros la conozcáis. Una cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de sal y 15 gramos o una cucharada de levadura en polvo o polvo de hornear. Así que con nuestros ingredientes listos, manos a la obra que vamos a cocinar. Lo primero que haremos será pelar las manzanas y mira, yo tengo aquí un recipiente con agua fría del grifo a la cual le voy a poner el zumo de un limón. Pelamos las manzanas y una vez que la tenemos pelada la vamos a dejar dentro del agua con el limón. Así vamos a evitar que se oxide. Y lo mismo haremos con las 4 manzanas. Cascamos los huevos y los vamos a abrir en un recipiente aparte, enteros, yema y clara. Y lo vamos a colocar en un recipiente amplio, porque ahora los vamos a batir. Poniéndolos primero en un recipiente aparte, nos aseguramos de que el huevo está perfecto y nos tropeamos el resto de huevos y también que si nos ha caído alguna cascarita, pues la podemos retirar fácilmente. Batimos hasta que comiencen a formar espuma. Se puede hacer con unas varillas eléctricas o con una varilla manuales. Cuando ya comienzan a hacer espuma, le vamos a añadir el azúcar. Y vamos a batir hasta que empiecen a montar y que se vea la mezcla bastante más blanquita. Mezclamos un poquito para que el azúcar no nos salte por toda la cocina. Y batimos. Después de estar batiendo unos 4 o 5 minutos, ya vemos que la mezcla está bastante más blanquita y que ha aumentado su volumen. También en este momento le vamos a añadir la nata o crema de leche. Y batiremos a velocidad mínima hasta que se integre. Cuando ya lo tenemos integrado, paramos de batir y lo vamos a reservar un instante. Porque vamos a mezclar todos los elementos secos. A la harina le vamos a añadir la canela molida, la levadura o polvo de hornear y la pizca de sal. La sal simplemente es para que aumente el sabor. Es un potenciador de sabor así que le va a venir siempre genial a los dulces. Añadirle una pizquita de sal. Mezclamos bien y ahora lo iremos tamizando. Vamos a ir tamizando a poquito y lo iremos integrando con la varilla batiendo también a la velocidad más lenta. Y de la misma manera vamos a hacer hasta que tengamos toda la mezcla de harina integrada a la masa. Cuando ya tenemos la mezcla de harina bien integrada a la masa vamos a reservarlo durante un ratito mientras que preparamos las manzanas. Voy a trocear dos manzanas a trocitos pequeñitos para ponerlas dentro de la masa y las otras dos las voy a dejar para colocárselas por encima del bizcocho. las manzanas que le voy a colocar por encima mirad las he cortado en cuatro trozos desechamos el corazón y ahora las vamos a cortar. Esta parte más grande la parto por la mitad y la voy a hacer rebanadas aproximadamente de unos 3 milímetros a 4 que no sean demasiado finas. y esta parte que está pequeñita pues la picaré y la añadiré con el resto de manzanas. Las vamos reservando en un plato y de la misma manera las preparamos todas. Integramos las manzanas troceadas a la masa con la ayuda ya de una lengua pastelera hasta que estén bien mezcladas. Ya las tengo bien integradas con la masa y es el momento de verterlas en el molde mirad yo tengo un molde que es desmontable que tiene 23 centímetros de diámetro y le he puesto papel de hornear en la base y alrededor lo he pincelado con mantequilla y ahora vertemos la masa también tengo que deciros que ya tengo el horno precalentándose a 170 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Si queréis utilizar el ventilador acordaros que siempre tenéis que bajar la temperatura al menos 10 grados porque el ventilador lo que hace es que reseca un poco más las masas y hace que se queden demasiado doradas por el exterior entonces hay que bajarles un poquito la temperatura. Yo lo voy a cocinar o lo voy a hornear sin el ventilador. Cuando tenemos la masa acoplamos bien las manzanas y ahora el resto de manzanas se las vamos a colocar ordenadamente. Yo voy a comenzar por los lados exteriores todo alrededor del molde y así iré formando capas hasta acabar con todas las manzanas o hasta llegar hasta el centro. Ya tengo cubierto con la manzana así que lo voy a llevar al horno. Lo vamos a hornear a la misma temperatura a 170 grados centígrados o 340 Fahrenheit durante 40-45 minutos o hasta que pinchemos y comprobemos que ya está perfectamente cocido. Acabo de sacar el bizcocho del horno. Mirad, mi horno ha tardado justo 50 minutos porque a los 45 lo pinché y aún estaba un poquito crudo. Así que lo he dejado hasta que estaba perfectamente cocido y ahora ya sobre una rejilla lo voy a dejar a que se enfríe. Este bizcocho está riquísimo una vez que se enfría pero al día siguiente aún lo está más. Así que vamos a dejar que se enfríe y luego veremos el resultado. El bizcocho ya está frío y voy a desmoldarlo como el molde es desmoldable lo retiramos con mucha facilidad. Le quitamos el papel y como le pusimos también papel en la base simplemente levantarlo colocamos la bandeja donde lo vamos a servir y lo ponemos encima. Lo acomodamos bien y ahora por encima o bien lo podemos dejar así tal cual o lo podemos espolvorear por encima con azúcar glas como voy a hacer yo. Y así ya tendremos listo nuestro riquísimo bizcocho de manzana que es una auténtica delicia. Como siempre os digo probadlo os va a encantar. Y vamos a cortar una porción a ver cómo nos ha quedado. Ya se nota súper jugoso y huele de maravilla este bizcocho. Mirad mirad qué pinta que tiene súper jugoso y riquísimo. Y ahora la mejor parte que es probarlo enseguida os cuento qué tal está. Mmm Mmm Riquísimo un sabor intenso a manzana jugoso está riquísimo es para coger un cafelito con leche o un café o un té y disfrutar de una merienda ¡guau! deliciosa no dejéis de preparar este bizcocho porque está mmm de vicio si os ha gustado la receta no olvidéis regalarme un me gusta suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo compartirlo con la familia y amigos y no olvidéis que cada semana tendréis dos nuevas recetas os espero ¡Gracias!